¡Hola abuelito! ¿Cómo estás abuelito justo? Muy bien dominguín, y hoy estoy muy contento dominguín ¡Ay si eso veo porque estamos los dos juntos! No solamente por eso dominguín, sino porque hoy celebramos el día del catequista ¡Ah! Eso veo en redes y en muchos lados que en muchos países celebran el día del catequista ¡Ah! Sí, claro que sí, oye dominguín, ¿y tú qué piensas? ¡Ay! Pues yo pienso que el catequista es formidable porque lleva el mensaje de Jesús a todos los niños ¡Ay! A mí se me hace que también pienso lo mismo y más aún pienso dominguín que ellos van a brillar en el cielo ¡Ah! Claro que sí, la que se esfuerce de hacer bien su catecismo y así lograrán hacer muchas cosas para gloria de Dios ¡Felicidades a todos los catequistas! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.